Hembras y varones, ¿cuántos son? Son tres varones y una hembra. ¿Vives con alguno de tus hijos en la actualidad? No. ¿Recuerdas algo de tus hijos? De todos. Todos los recuerdo. ¿Tienes alguna historia que contar en relación a qué tú hacías con ellos cuando estaban pequeños? Tengo muchos recuerdos, claro. Yo creo que le di todo el cariño que le puede dar una madre. Pasamos situaciones a veces como tal de yo no dejarlo solo a ellos en manos de personas que no conocí. ¿Pero en la actualidad ellos no están contigo? Ahora mismo no están. ¿Tienes muchos que no los ves? Vienen a visitarme y espero que el otro, uno que tiene unos años que no viene, también pueda venir. ¿Cuál es ese? ¿Qué número de tus hijos es? ¿Ese? ¿Primero, segundo, tercero? Ese es el tercero. ¿Qué tiempo tiene que no viene? Que tiene siete años que no viene y es como si lo tuvieras en tu proceso. Ok. Porque como que presiento que no viene pronto. ¿Y cómo era él? ¿Cómo era él contigo? ¿Cuál era la relación que ustedes tenían? Sí, ellos, mis hijos, todos son cariñosos y estilos. Y ese hijo en especial, del que mencionas que tienes tanto que no lo ves. ¿Tienes alguna particularidad con él? ¿Él tenía alguna característica diferente a los otros? ¿Tú recuerdas algo de él? Bueno, él es muy gracioso, este, como chistoso, así, cosas así. Ok. ¿Recuerdas si lo llevabas a la heladería cuando estaban pequeños tus niños? Sí, claro. Este, particularmente cuando cumplían años, a veces ahí era la, eso era el regalo de llevarlo a comerse un helado, porque a veces la situación no estaba económicamente, ¿verdad? No era muy atractiva para, para uno hacerle otro sexo, pero yo se conformaba. Ok, eran felices con que lo llevara a la heladería. Imagínate, claro. Excelente. Bueno, Alejandra, pues, sí, síntate, acompáñanos, por favor. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Va! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Estás bien ya! ¡Se va a poner llorar ya! ¡Yo vine para con nosotros! ¡Por eso ya, esto de felicidad, esto de felicidad! ¡Claro! ¡Yo vine a poder tener... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Tanquilo! ¡Ay, Dios te voy a comer, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!